Bien, en este vídeo voy a configurar Qtile, que es Qtile. Qtile es un Tiling Windows Manager totalmente escrito en Python. Y bueno, me dio dolor de cabeza al principio porque no recordaba nada en cuanto a programación en Python, pero después de un par de horas así feo, con dolor de ojo y toda demencia y hambre, me gustó. Déjenme abrir una rápida y entonces voy explicando, déjenme irme para Qtile. Ya yo lo había configurado, pero lo que hice fue eliminar todo para empezar desde cero. Esta sería la página, no está como que segura, ¿qué pasó? ¿qué pasó, amiguito? Está la documentación, la documentación bien completa, pero está en inglés. Entonces, si se les dificulta, váyanse aquí, copian el link, Google Traductor, acá, Traductor de Google, le dan aquí, pácata y ya, tienen la página traducida. Pero en teoría sería eso. ¿Cuál es la ventaja? Como les digo, que está totalmente escrito en Python. ¿Cuál es la ventaja? Que si desconoces bastante de Python, se te hace un poco complicado, aunque Python es bien sabroso y bien fácil de aprender. Entonces, vamos a abrir una terminal, vamos a ver el NeoPitch, y lo curioso es que aparece que Qtile es un entorno de escritorio, en vez de un gestor de ventana. Y acá, sale que el Windows Manager es LG 3D. Pero ellos en las configuraciones hacen un comentario acerca de eso, que verdaderamente ni siquiera entiendo, porque sale que supuestamente esto está escrito en Java. Entonces, yo no sé si es una broma de ello, ni idea. Pero bueno, esto, para poder abrir la terminal, obviamente, es Windows Enter. Para cerrar, es Windows W. Entonces, voy a poner, vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar a las configuraciones, que las tengo aquí mismito. Aquí, rapidito, voy a donde dice Terminal, igual a Guess Terminal. Este es para la terminal predeterminada que la persona tenga en el computador. Y, obviamente, LX Terminal, con comentarios, si se me olvidó. La comilla, comilla doble, apacata. Le doy a Windows Control R para reiniciar las configuraciones. Vamos a salir aquí. Vamos a abrir. Listo. Vamos de nuevo con una rapida aquí. Por acá abajo ellos hacen el comentario de esto. Ajá, miren. Déjenme traducirlo para ver qué significa, porque no les voy a tirar una traducción toda clandestina ahí. ¿Cómo que, qué, qué, qué alemán? ¿Qué pasa aquí? Estamos mintiendo. De hecho, nadie usa o se preocupa por esto. Cadena, además de los conjuntos de herramientas, interfaz de usuario, Java. Puedes ver varias discusiones en la lista de correo de este magijo y otra documentación que te puede establecer. Esta cadena, si tu aplicación Java no... Ah, esta cadena es por si tu aplicación Java no funciona bien. También podemos mentir y decir que por defecto funciona. Elegimos LG 3D para maximizar la ironía. Uy, no me he reparado el escrito en Java resulta estar en la lista blanca de Java. O sea, no sé si es una broma, no sé qué carajos, pero bueno. Ahí está. Tómenlo como quieran. Yo no voy a decir es que nada. Entonces. Como acabo de hacer, ya configuré aquí el X Terminal. Acá está el OBS. Voy a minimizar la documentación. Y bueno, seguimos. Aquí una sola. Este es para, por ejemplo, moverse entre ventanas. Sí, entre ventanas. Entonces, aquí voy a poner... Ah, miren. Voy a activar... Voy a activar... Esto. Para que vean lo que yo estoy clickeando. Obviamente cuando ponga yo con las contraseñas, va a tomar por saco porque se va a ver, obviamente. Pero bueno. Cuando yo pongo Windows Tab, esto cambia a que las ventanas sean maximizadas y acá de nuevo a que sean de mosaico. Esto ya se lo voy a cambiar. Entonces, vamos a empezar por esto. Esto es para enfocar la ventana. Left. Ahora les muestro. Right. Down. Up. Y listo. Vamos a ponerlo aquí. Esto sería para esto, miren. Pacata. Sí, ven. Me voy moviendo. Enfocando una ventana entre la otra. Puedo hacerlo también con Space. Por acá va así de manera lineal que indice. Me cerra esto aquí. Me cerra esto acá. Entonces, aquí, como yo quiero hacer ese cambio de pestaña, lo que voy a hacer es darle a Tab. Y lo voy a reemplazar por uno que está acá abajo. ¿Dónde está? Aquí está Tab. Y aquí le voy a poner M. Recuerden que, en este caso, esto es para cambiar los layouts. Cómo se acomodan los mosaicos. Esto tiene bastante configuración, de verdad. Yo se lo voy a poner en M. Para que tenga parecido con VSP Winner Manager. Pongo aquí. Pacata. Entonces hago así. Y aquí me sale si está en columnas, si está en maximizado. Ya, miren. Pacata. Y esto se puede ir cambiando para que se acomode al estilo de VSP. Que se acomode al estilo de XMonat. O sea, bastante. Pero no quiero tocar tanto. Vamos por acá arriba todavía. Aquí es para hacer el cambio de ventana. Por ejemplo, yo quiero pasar esta para acá. Bueno. Sería Mod Shift. O sea, Windows Shift. Y aquí lo mismo. Left. Right. Down. Y Up. Acá sería Control H. Esto es para cambiar el tamaño de la ventana. Si, pacata, pacata. Y con Windows N se reajusta el tamaño de la ventana. Se normaliza, quien dice. Sería aquí. Entonces voy a darle de nuevo también al pacata. Ahí hubo aquí. Gigi. Bien. Yo siempre le pongo, por lo menos hay teclas que sí hace falta que se le ponga la letra mayúscula. Porque si no, no funcan. Entonces, acá. Esto yo verdaderamente ni lo voy a usar. Esto nunca entendí para qué era. Entonces hay cosas que ustedes pueden quitar si no les va a funcionar la verdad. Aunque ahí dice la razón. Yo en mi vida lo voy a usar. Entonces, ni por ahí. Acá está. Hay una cosa. Cuando ustedes tengan algo malo en la programación de esto. No va a querer recargar. No va a hacer esto. No, no va a recargar. No va a aparecer nada. Entonces, esto aquí es para abrir la terminal. Y esto está bien. Esto es para hacer el split este de cambiar el layout. Acá para cerrar la ventana. En vez de que sea W le voy a poner Q. Acá para restar Qtile lo voy a dejar así. Pero aquí le voy a poner mod 1. Que significa alt. Obviamente no lo voy a testear. Porque se va a terminar el video. Acá es para abrir esta cuestión del menú de aplicaciones. Sería mod D. Yo le voy a poner mod D. Y aquí le voy a poner Lazy Spawn. Y yo creo que acá adentro es donde se pone lo que tú quieres ejecutar. Voy a poner D menú. Creo que es así. O D run, no me acuerdo. No, miren. No me dejó. Vamos a ver. Vamos a servir. Vamos a servir. No, no, no me voy a poner la mano cat. Config Bisp. No. KD. Ajá. ¿Dónde estás amiguito? ¿Dónde estás amiguito? Estás por acá arriba, bro. Aquí. El Rufi. Bien. Vamos a ver si funca. No. No, no. No me quiere dejar. Chuso. Creo que me falta algo. Creo que me falta algo. Vamos acá. Que siempre se me olvida. Cuttile de menú. Cuttile de menú. Run. ¿Dónde es que era? ¿Cómo es que lo tenía? A ver. ¿Qué lo tenía con el comentario? Siempre se me olvida. Esto. Ahí está. Carajo. Ahí está. Carajo. Ahí está el menú. Refacherito. Chingón. Entonces aquí está la cantidad de grupos. O sea, esto que está aquí. Ustedes les ponen la cantidad de números. Espérate. Espérate. Me fui porque están hablando acá y se me fue el cerebro. Ok. Ya. Déjenme reiniciar el sistema. Listo. Ya volví. Aquí. Esto sería la cantidad de espacios que ustedes quisieran. Los grupos. Aquí le dicen. Los espacios virtuales. Los lugares de trabajo virtuales. Escritores virtuales. Entonces yo le voy a poner solamente hasta cuatro. ¿Qué pasa? Cuando ustedes lo reconfiguran. Ustedes tienen que cerrar sesión. Y abrir sesión de nuevo para que esto se elimine. Me di cuenta. Yo estaba luchando con eso. Y me di cuenta que nada más había que hacer eso. O sea, que me reventé el cerebro por gusto. Esto es en el área de grupos. Ya aquí no hay que hacer más nada porque. Por ejemplo, si yo quiero mover esta ventana hacia el espacio 4. Yo le doy a Windows Shift 4. Y me muevo con la ventana. No hay dilema en eso. Entonces lo dejo tal cual. Bien. Acá en los layouts. Aquí viene la demencia. La locura que ustedes dicen. Oh my God. Esto. What is this? Voy a hacer una cosa por mero testeo. Voy a quitar esto. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y exacto. Lo que pensé. Pa, 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 pa. No maximiza. Fíjese aquí. Se deja así. Bien. Este es el layout para maximizar la ventana. Yo lo dejo tal cual como está. Aunque. Voy a hacer todo al revés. Ahora pa, pa, que pasa. Aunque esto no. Esto no es bueno. Sí. Ahora se queda así. Así se testean las cosas. Literal. Ahora yo aquí lo que voy a hacer. Es irme a. Esto de aquí. Al documento. Configuración. Déjenme poner esto acá arriba. Configuración. Ehm. Hice. Cutile. Bueno. Aquí sí voy a tener que poner los cdc en inglés. Entonces lo voy a dejar como estaba. Amoburu. Pone layouts. Creo que. Ay. Miércoles. Creo que mal. Ok. Built in layouts. Floating VSP columnas. Y yo tengo el de columnas. Aquí ustedes van configurando que pedo, que pedo. Entonces aquí border focus. Yo voy a hacer una cosa aquí parece. Pácatas. Vamos a ver. Esto está aquí. Queda aquí. Border focus. Le quito esto. Nada más le dejo. Esto de aquí. Primero voy a testear para ver si todo va relativamente bien. Color picker. Lo pongo aquí. Le copio esto. Lo pego acá. Hay gente que hace una misma función aparte. Para entonces nada más aquí agregar todo lo que hicieron. Pero quiero testear si está funcionando bien. Aquí están los colores repacherito. Entonces. En border width. El espacio del borde ese. Ustedes lo vieron que hay un. Tiene bastante. Bueno aquí ya lo configure. El grueso era un poco más. El ancho mejor dicho. Era más. Grueso obviamente. Entonces acá en border focus. Lo dejo así. En. Borde normal. Cuando no está. Enfocándose. Déjenme acomodar esto aquí. Para acá está. Para acá está. Ahí. Para que tenga. No sé. Algo de estilo. No sé. Algo de más organización entre comillas. Pongo aquí. Comillas simples si quieren. Y voy a darle. A que tenga un color blanco así. Pero un poco más oscuro. No sé. Así. O así. Como les cante la gana. Para que mentir. Incluso. Ni le pongan. No sé. Como sería mejor para ustedes. A ver. Este si no lo detectó. Que hice. Que toque. Acá. Pues esto. Termina aquí. Para acá está. Ahí está. Para estar un poco más gris. Que el otro. Pero a mí me gustaba. Sin que estuviera ni gris. Ni nada. Entonces yo se lo voy a quitar. Porque puedo. Y porque quiero. Ahora en la maximizada. Hay gente que cuando quiere que la ventanita sea. O sea. Yo vi varias configuraciones que hace la gente. Por ejemplo. Quiere que cuando se maximice la ventana. No tenga ni un borde. Justamente lo que está pasando. Y yo lo voy a dejar así. Tal cual. Uno. Dos. Tres. Acá está en columna. Estas están maximizadas. Uno se da cuenta. Que pasa ahí. Uno puede ponerle. Para que. El orden sea como VSP. Como Matrix. Miren. Vamos a ver si funciona. O si se peta. Que puede que se pete. Puede que se pete. Porque no estoy respetando esto. Vamos a poder decir. Los comandos son los mismos. Miren. Border focus. Sí, sí. Parece como que es lo mismo. Entonces. Ahí está. Sí. Claro que lo respete. Claro que yes. Ah, miren. Matrix. Pendejo. Entonces. Sí o sí. Cuando abra una ventana. Se va a abrir así. Pácata. Pácata. ¿Están viendo? Está pretty. Pero yo lo voy a dejar en columna. Vamos a ponerlo en acá. Máximo. Y voy a ponerle. Columnas. ¿Cómo? Columna. Ah, cuando lo acomode mal. Sí, lo acomode mal. Columns. Y ya está. Todo volvió a la normalidad. Sí, señor. Está pretty. De verdad. Por ejemplo, si yo quiero el de VSP para que vaya abriéndose como hace VSP, puedo hacerlo y así. Vertical Tile, Tree Tap y así. A otro nivel. Pero esto yo ni lo voy a tocar. Lo voy a dejar así. El de aquí tampoco lo voy a tocar. No hace falta. Igual acá está lo que se le puede poner. Por ejemplo, el máximo. No se puede poner. Es que casi nada. De repente el cambio de colores. Vamos a ver. Vamos a ver. Columnas. Creo que esto tiene single. Aquí, por ejemplo. Si yo abro una ventana simple. Él no le va a poner borde. Esta cuestión la mayoría lo vi en el video que vi de un muchacho. No sé si les mencioné. Ahora le busco el video para que vean. Y lo voy a poner en la descripción del video porque de verdad nada. No te pierdes en nada. Habla más técnico. Entonces, refacherito. Aquí creo que tengo que poner cero. Vamos a poner cero. Vamos a ver en el cuestión cuatro. Miren. Esto. Si yo abro una ventana normal. Él no va a ser ni siquiera. Prepa. No. Ok. Ahora sí estamos hablando. Si abro una ventana normal. Él no le va a poner ni siquiera un bordecito. Nada. Lo va a dejar así. En completo. Y ya cuando le abro. Entonces sí le ponen su bordecito normalito. Si aquí se ve medio rojo. Porque el color predeterminado. Recuerden que yo a las ventanas normales le quité la opción. Y por ende se va a ver rojito. Si usted no quiere que se ve así. Se lo cambien. Pero está pretty. Así como que te ahorras espacio. Y bueno. Yo se lo voy a quitar igual. Para que vean. ¿Qué otras cosas se pueden configurar aquí? Porque estoy pensando dejar esto así tal cual. Acá en los widgets. O sea todo esto que está aquí. Uno le puede cambiar la tipografía. Todo esto. El font size en 12. Yo lo veo bien. El padding. El espaciado que debe tener cada cosa. También lo veo normalito. Para ver si aquí se me... Ah. Ok. Ok. Acá. Sí. Miren. Agregar espacio. Sí. Se me olvidaba. A ver dónde está el margen. Creo que es. Sí. Tiene que ser el margen. Vamos a meterle un... Para el 5. Para el 5. Si es que lo que estoy pensando. No. Vamos mal. Chuso. ¿Cuál era? Ya se me fue el serveur. No creo que sea el comentario. Sí. Ya empezamos. Ya empezamos. Margen. Acá. Ahí está el margen de 5. Ahí tiene su espaciado. Yo le voy a poner no tanto. Le voy a poner como un... 3. De repente. No quiero tanto margen. Un 4. Ya quédate tranquilo. Si buscas de Dios. Buscas de Dios. Amigo. Cuéntame cosas. Cuéntame cosas. Bien. Ya aquí quedaría así. Ahora sí. Vamos a seguir en lo que íbamos. En el padeo. Lo dejo en 3. Tal cual. En screens. Esto aquí viene lo del panel. Yo voy a poner el panel hacia arriba. Entonces aquí en vez de bottom. Le pongo top. Ahí está aquí. Arriba. Current Layout. Este es para darnos cuenta. Si está en maximizado. En D columnas. Como yo no voy a utilizar. Varios Layout. Le voy a quitar eso. Porque no hace falta que yo tenga una guía de en qué modo estoy. Se lo doy aquí. Group Box. Esto sí va a estar normalito. ¿Qué pasa si se lo quito y lo pongo en no para allá? Vamos a ver. Se va a sustentar. Ahora se explota toda esa demencia. Group Box. Nada más tenía que comentar lo pendejo. Ahí se quita. Entonces. Vamos a ver si me evito reiniciar. Nah. No me evito. Cerrar sesión. En Prompt. Mi idea. Esto para qué sería. Déjame buscar. Screens. Porque literal todo esto está aquí. A ver. Esto es lo que se le puede poner a la barrita. Voy a buscar. Utiles. Screens. Bueno. Que no tengo tantas. Uff. Tantas cuestiones aquí la verdad. O creo que lo estoy haciendo es mal. Para ver. Bueno. Igual no le voy a prestar atención a para qué servía esto. Pero. Si está ahí es por algo, ¿no? A tomar por saco. Esto. No sé. Core. Colors. Launch. Estos son. Para que elimina esto. Estos nomás son estas dos demencias. Entonces lo voy a bombear. Se puede. Comentar. Pero bueno. Vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. Ustedes hacen una cagada. Ahí está. Entonces esto de aquí. Si lo comento. ¿Qué pasa? ¿Se explota? No he visto que ha cambiado nada. Entonces no sé. Lo voy a dejar ahí. Esto. ¿Qué? Si yo veo que las cosas no van. Dice que he tenido tanta función. Voy bombeando de una. Y esto es una. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Color. Launch. Name. Transform. Upper. Ya entendí. Para que era esto. Creo. No. No creo. No. No sé. Para que era eso. Igual lo voy a dejar así. Porque verdaderamente. No. No vi su función. Esto del prompt. También tengo ganas de bombearlo. Pero no. Sistray. Es para esto. Lo dejo ahí mismito. El reloj. Creo que podía ponerlo acá. Y entonces. Que los iconos aparezcan de lado de allá. Pero creo que lo voy a dejar así. Y esto. De salida. Eso lo voy a dejar. Tal cual. Nada más lo voy a comentar. No sé por qué le doy tanta vuelta. Pum. Acá. El tamaño. Yo creo que está bien. Normalito. Entonces aquí. Lo de la ventana flotante. No lo voy a tocar. Aquí ya. Eso sería como más adelante. Porque. No sé cómo. Volver a poner una ventana. De flotante. A. A styling de nuevo. Miren. No sé cómo hacerlo. Ni idea. Entonces. Se queda así. Ya sería. Más adelante. Más adelante. Acá. En floating. Layouts. Aquí hay programas específicos. Que es para que abran así. Ventana flotante. Y ya. Entonces. Si ustedes quieren el auto start. De algunas cuestiones. Ustedes van a tener que hacer una. Vamos a hacer aquí. Auto start. Creo que era así. Ya se me olvidó. Vamos a hacer lo primero acá. Hay que importar. Sí. Import. Os. Ok. Ahora vamos por acá abajo. Vamos a hacer que auto start. Sea igual a. Estas cuestiones de aquí. Para acá está. Y uno. Comentando. Va agregando. Yo lo que voy a hacer. Por ejemplo. Aquí. Pekil. Voy a poner. Volumen. Icon. Así. Epa. No, no, no. No señor. Pekil. No es kukil. What the fuck. Pekil. Volumen. Icon. Acá abajo. Volumen. Icon. Y así. Acá sería el. Que, que, que. Comand. GTK. Exacto. Entonces. Aquí. Bien. Reflecte. Un go. Que más, que más, que más, que más. Creo que queda así. Voy a poner aquí un comentario así. Volumen. Para no confundirme. Common GTK. Reinicio. Ahora, vamos a esperar que salga los íconos y si no sale, soy un tonto. Ah, no. Todavía faltan más funciones. Aquí hay que hacer un for. For. Ay. Yo no sé si me acuerdo cómo era. For. ¿Qué? For. ¿Qué? For. No, no, no. Pareciera de buscarlo. Igual lo había apuntado justamente para esto. Porque yo sé que me hicieron olvidar todo. Suave. Suavitel. Igual todo esto está en el video del usuario. Para que termine esto, les voy a mostrar el video para que vean que no pierden nada de tiempo. Ajá, mira, ahí va bien. For. 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 In. Auto. Start. Aquí sería como un, entre comillas, bucle. No sé ni lo que estoy haciendo ya. Y ahí viene la demencia. Para que ahí está. Para ver, se me gustó. Yo creo que ya tenía esto. A ver. No. Se están. Se está volviendo spamiento. Creo que lo escribí mal. Por eso. Con. 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 GTK. Sí. Ahí está. Listo. Repacherengue. Hay otro método. Que es un poquito más complicado. Entre comillas. Porque tienes que hacer tú. Aparte un archivo que se llama Auto. Start. SH. No sé qué lo vas agregando. Pero. Me gustó más este. Entonces. ¿Qué más? ¿Qué más uno puede agregarle? El. El. Nitrogen. Aquí si no hace falta. Hacer. Diz que. Pequil o algo así. Pero de todas maneras voy a hacerlo. Pequil. Nitrogen. Nitrogen. Acá. Nitrogen. Restore. Se queda así. Seamos. Y placa. Acá está. Refacherito. Chingón. Que me falta. Que me falta. Para cerrar. Ya. Ya. Configuré eso. Y no lo voy a tocar. Porque después se explota. Creo que lo configure. Que sí. A ver. Mod 1. Shutdown. Cutile. Y yo creo que ya quedaría así. Nada más que les quedaría debiendo lo de la ventana flotante. Porque de verdad. Esto está medio complicado. Y como no recuerdo tantas cosas. Se vuelve peor. En el video le ponen que sigue el Pycon. Para que sea transparente. Y no sé qué. Pero saben que aquí yo si no me gusta. Que sigue los transparencias. Que sigue lo bonito. Que sigue lo refachero. En el pastel. El lunes sin falda carnal. Entonces. No tengo como que tantas cosas que agregar. Vamos a abrir el TUNAC. A minimizar esto un poco. Ahí está. Vamos a abrir el Firefox. Lo que sí me preocupa. Es que demora un poco en abrir las cosas. Y eso como que en el pastel no me gusta. Por ejemplo. Esto sí me gusta. Que es lo de. Si yo quiero mover Firefox hacia la derecha. Se va para acá. O sea. Si yo quiero mover todas las ventanas a la derecha. Queda así. Entonces. Si yo quiero mover Firefox hacia abajo. Voy normal. Y si yo quiero mover esta ventana. La de Neofish. Hacia la derecha. Él. Queda gigante. Lo mismo con esta. Y así. Que quiero Firefox abajo. Obviamente no puedo. Porque oye. Señor. No te pases tampoco. ¿Sabes por qué? A ver. Que más. Moverse aquí. Tal, tal, tal. Aquí agranda. Chica la ventana. Miren. Pupupupu. Refacherito. Si todo está desordenado. Le pongo. Windows N. Y todo se acomoda. Mandar la ventana. Vamos a aparecer si funciona con control. O si no está bindeado eso. Windows control 3. No. Sería entonces. Windows. Shift. 3. Y uno se va junto con la ventana. A ver. O la cerré. Yo creo que la cerré. A ver. Windows control 3. Si me fui con ella. Me fui con ella. No voy así. Entonces si le hago. Windows. Alt. 3. No. Tendría ya que configurarle también lo de. Mandar solamente la ventana. Hacia el otro. Grupo. Pero. Yo no uso eso. Entonces. Me viene bien. Si me sirve. Ya aquí como les dije. Esto ni se. Ni. Aquí. Le puedo clickear así. Pero igual. No va. Cuando ya cierre sesión. Inicie de nuevo. El consumo. Bueno. El consumo. Un giga. ¿Por qué un giga? Porque estoy usando. El OBS. ¿Qué otras cositas por ahí? Me faltan ponerle varias cosas todavía. El maldito Tim Weaver. Pero bueno. Esto sería todos. Que esto sería todos. Oigan eso. Esto sería todo. Espero que les haya gustado este video. Voy a irme de una sola. A la página del usuario este. Hay tutoriales en inglés. Pero es mejor entenderlo en español. Para saber que es lo que está pasando bien. Nada más busquen. Cuttile. Español. Y yo creo que él es uno de los primeros que va a aparecer. Hay otros también. Pero creo que él lo explicó bien. Este usuario. Se llama Gary Studios. De ahí lo vi. Todo esto. Yo iba buscando lo que me interesaba. Fue un grupo. Lo tiene bien organizado. Chingón. Chingón. Y es más me suscribo. No sé que otra cosa suba. Pero lo encontré solo por esto. Se lo voy a poner en la descripción del video. Y él sí configura más cosas. Porque él conoce de Python. Él sabe bien el lenguaje de programación. Él hizo función. Él hizo toda esa demencia. Que si por ejemplo. Yo me voy al espacio 3. Las ventanas tengan el layout de VSP Bueno Manager. Y así. Una locura. Una demencia. Pero bueno. Moraleja. ¿Hay necesidad de hacer esto? No. Me faltan configurar muchas otras cosas más. Por ejemplo esto. Si me voy al nano. Si hago esto. Por ejemplo. Esto va a estar configurado así. Pero si cambio. A ver. Si cambio. Miren como queda. Tengo que configurar eso. Y otra par de cositas ahí. Pero ya menos adelante. Entonces. Espero que les haya gustado este video. Ya saben como se mueve esto. Compartiendo. Den sus opiniones. Y hasta luego.